Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos... El primero es Máximos Favoritos, las principales candidatas a conseguir una Copa del Mundo, y en el segundo escaño también encontramos a más candidatos al Mundial. Está como Candidatos Serios, cuadros que también pelearán al título, pero que no resultan, digamos, tan fuerte como los de la primera fila. Pero como lo dije, y para que quede claro nuevamente, también son candidatos, ahí está explícito. El tercer escaño son animadores del Mundial, selecciones a las que no veo como campeonas del mundo en Qatar 2022, a lo mucho y haciendo una buena participación te llegan a una semifinal, pero no más. Animadoras porque tienen con qué para dar espectáculo, para hacer buenos partidos, para pelearle, incluso a los principales favoritos y ser una piedra en el zapato, ustedes entienden. El cuarto escaño es pueden dar la sorpresa, como su nombre lo dice, que pueden causar estupor, no se espera mucho de ellos, pero quizás que terminan haciendo un buen Mundial. Y acto seguido puse a selecciones que quizás avancen a octavos de final, no necesariamente que sorprendan, sino que poseen nivel para pasarla a la segunda ronda. En el quinto escaño tenemos a las que probablemente se queden en grupos, y pongo probablemente para no ser tajantes, porque quizás avanzan y nos cagan, pero probablemente no lo van a hacer, y en la sexta y última puse selecciones a las que harán pija. Eso quiere decir en español que van a dar vergüenza. Y bueno, obviamente algunos vamos a diferir. Es imposible que un tier list entre en un consenso total, eso no existe, pero la idea es hacer algo realista o que se acerque a ello. Por ahí que me dicen, a este bájalo acá, a este súbelo y queda. No sé, empecemos. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo, en la descripción. En primer lugar está Brasil, creo que es un consenso mundial que la verdad Marella es de las máximas favoritas a llevarse el título. Claro, eso también pensábamos en el 2018, donde hicieron una eliminatoria casi igual de buena que en la del 2022, pero Bélgica lo termina eliminando en un partido donde Brasil hizo demasiados méritos para no perder. ¿Y quién te dice que eso no pueda suceder nuevamente? Sin embargo, no podemos hacer esquivos al enorme momento que vive el equipo de Titea. Hacer la mejor eliminatoria en la historia de la Comebol no es algo de todos los años. Australia. Comparten grupo con Dinamarca y Francia. Mucho no tienen que hacer. Dinamarca es un seguro pase a siguiente ronda. Y pese al momento que atraviesa Francia, tendría que pasar por encima de los canguros sin muchos problemas. Portugal. El equipo del bicho, por plantel y momento, debería pasar la fase de grupos e ir a competir. Tienen equipo para pelearle a cualquier selección, mas eso no quiere decir que sea candidato a ganar el mundial. Va en animadores al mundial. Ecuador. A ver, la tría atraviesa un muy buen momento en cara a este mundial, pero hay que partir de algo. Por nómina, Países Bajos y Senegal son mejores que la tri. Creo que eso es un hecho objetivo. Tú haces el parangón hombre por hombre y Senegal sale mejor parado. Por ende, si Ecuador supera el grupo, creo que da para hablar de una posible sorpresa. En el papel, Ecuador no es favorita. No da para decir vamos a pelear en el mundial. Así que podemos ser la sorpresa del mundial. Y después los tienes en la siguiente ronda enfrentándose a Inglaterra, Estados Unidos o Gales. Y no es mufa, carajo, que no estoy asegurando nada. Sino que Ecuador entra en el escaño de selecciones que pueden sorprender, ya si en un caso hipotético se quedan en grupos y Dios no quiera, no sería nada raro. Ahora, alguno opinaría que una selección de comebol mundialista no puede claudicar ante una selección de África. Pero esta no es cualquier selección de África, esta es Senegal, que es un rejunte de futbolistas en muy buenos equipos y no por algo son los actuales campeones de su confederación. Hablaremos más a detalle de ello después. Costa Rica. Por el grupo que les tocó, claramente te digo que no van a ir a segunda ronda. Y encima quedé medio decepcionado con el repechaje ante Nueva Zelanda. Los always le pegaron un baile a los ticos en el primer tiempo a pesar de ir perdiendo. Y es que no te puede dominar un cuadro casi amateur como Nueva Zelanda, weo. No hay cómo, no hay perdón. Es cualquier cosa Nueva Zelanda. Con este nivel de los ticos lo van a pasar mal ante España, Alemania y probablemente Japón. Ahora, sé que muchos se están esperanzando en la gesta del 2014 con tres campeones del mundo, pero dudo que se vuelva a repetir. Es más, estoy dudando entre la última casilla o la penúltima. Y es que ni siquiera veo irreal que Costa Rica haga cero puntos en su grupo. Japón es un rival durísimo, viejo. Pero vamos a ser buenos y los ticos van en la penúltima casilla. Túnez. A esta selección la van a hacer pija en su grupo. Son los tres puntos seguros para daneses, franceses y canguros. Serbia. Serbia es muy buena selección. Se clasificó primer en su grupo de eliminatorias mandando al repechaje a Portugal. Y tiene buenos nombres en su nómina, como el referente de la Juve, Vlahovic. Milinkovic es indiscutible con la Lazio en Italia. Kostic, que salió campeona en Europa League con el Frankfurt en la última temporada. Mitrovic, que la rompió en el Fulham en la segunda inglesa, ascendiendo a su equipo a la Premier con 43 goles y 44 partidos. Lo de este 9 de Serbia es una barbaridad total. Después está Dusan Tadic de la Ajax entre uno y otro hombre más. A Serbia la pondría en la casilla de Ecuador. Probablemente van a avanzar a octavos. Al igual que Suiza, que mandó al repechaje a Italia. Entre estas selecciones se pelearán en la segunda casilla tras de Brasil. La siguiente es la anfitriona, Qatar. Y para mí Qatar se queda en fase de grupos, pero no creo que lo hagan pija. Acá entra mi momento conspiranoico y es que básicamente es la anfitriona y no puede quedar mal. El anfitrión siempre recibe un ayudín y a una de estas tres selecciones rivales lo van a fregar. Países Bajos, Senegal o Ecuador. Alguna de esas tres deberá pagar pato para que los Qataríes al menos hagan un punto. La siguiente es Canadá, que después de 36 años se clasificó a un mundial. Qué vergüenza esas selecciones que clasifican a un mundial después de 36 años. Y bueno, cuando te quedas congelado demasiado tiempo en un torneo como el mundial. Las probabilidades de no hacer un buen papel en su retorno son bastante latentes. Como que hace una falta de pericia para estas grandes competencias. Y ante Bélgica y Croacia no hay mucho que hacer. Pero es descabellado ver a Canadá en los octavos de final. A esta Canadá no lo creo, sería una sorpresa eso sí. Y es que sacando a los dos Davies, tienes a puro jugador regularcito tirando para menos. Quizás que dan la sorpresa contra Croacia. Y siento que me voy a arrepentir de ponerlos en esta casilla, eso sí. Alemania. Después del desastre del 2018, creo que vuelven a tomar vuelo. Desde que llegó Haseflick, después de darle el sextete al Bayern. Hasta ahora no han perdido un solo partido. Clasificando al mundial, caminando con el puntaje más alto de toda la eliminatoria. Sin embargo, en la Liga de Naciones andan cediendo empates. De todas formas, creo que Flick los va a exprimir para el mundial. Hoy los nacionales socialistas son tan favoritos como lo eran antes del 2018. Los pongo en la primera casilla. Japón. Casi siempre son una selección durísima. En el último mundial presentaron bastante batalla. De hecho, casi eliminan a Bélgica. Hasta se prenden en los amistosos que juegan contra los de Conmebol. Y a pesar del grupo durísimo que les tocó ante España y Alemania. Quiero pensar que hay una ligera y minúscula posibilidad de superar el grupo. Pero sería más un desmérito de una de estas dos grandes elecciones. Lo real ahora es que los japoneses no tienen cómo pasar por encima de España y Alemania. Si me los pones en otro grupo, a ojos cerrados a Japón lo pongo en la antepenúltima casilla. Pero en este grupo es... inviable. Pero fíjate que no es tan inexacto lo que dice en la penúltima casilla. Muy probablemente se queden en grupos. Y eso estamos de acuerdo, ¿no? El siguiente es Camerún. Ciertamente esta selección solo la tengo referenciada porque alguna vez jugó Samuel Eto'o. Ahora solo se me viene a la cabeza Onana que alguna vez tapó en Ajax. Y después uno que otro más. Ante Serbia y Suiza no tienen mucho que hacer. Menos ante Brasil. Si los harán pija es mi duda. Creo que al menos van a rescatar un punto. Los pondría en la penúltima casilla. Países Bajos. Por ahora vienen demostrando un nivel formidable en la Liga de Naciones. Con goleada incluida Bélgica. Siendo Depay su mayor figura en el ataque. Con Bandis que hará su debut mundialista en Qatar. Donde obviamente va a estar más que motivado. Es claro candidato serio. Por ahí que se topa con la Argentina en los cuartos de final. Ojo. Al igual que Bélgica. La pongo en esta segunda casilla. La siguiente es Arabia Saudita. A la que van a hacer pija en su grupo. Cualquiera de sus rivales entenderá que si no le ganan a Arabia. Están automáticamente eliminados del mundial. Argentina. Creo que al igual que Brasil. Son candidatas favoritas a ganar el mundial. La Copa América. Los partidos sin perder. Las eliminatorias. La finalísima. Y hasta en los amistosos. En todo aspecto no bajan las revoluciones. Van junto a Brasil y Alemania. Corea del Sur. Es como un Japón pero con menos nivel. Es Yung Min Son jugando con 10 jugadores de BTS. Y ante Portugal. Y menos ante Uruguay. Van a hacer algo relevante. Por ello. Muy probablemente. No pasarán la fase de grupo. Inglaterra. Los ingleses tienen una buena camada de jóvenes. Sacando a Harry Kane. La mayoría tiene menos de 25. Y la van rompiendo. Como Foden en el City. Bellingham que es formidable. Entre otros jugadores más. Y es por ello que no me explico. Como hace unas semanas. Los eliminaron de la Liga de Naciones. Me hizo tambalear eso. Pero no deja de ser un candidato serio. Las siguientes elecciones. México. El Tri. No atraviesa un buen momento en la actualidad. Y esto lo advertimos desde el año pasado. Que hacíamos videos de eliminatoria. Si no sacan ahora el Tata Martino. No lo sacan hasta después del mundial. La federación deberá escoger. Y la federación escogió que el Tata se queda. Clasificó a México como segunda ya para la recta final. En ese aspecto resultadista. Sería intempestivo decir la Tata que se tiene que ir. Y a falta de muchos meses. Todavía es una incógnita. La participación de México. Que por el nivel. Lo normal. Sería que se queden en fase de grupos. Pero acá entre no sabemos que el Tri se transforma a 180 grados cada vez que juega un mundial. Y desde los años 90 clasifican a octavos de final de manera ininterrumpida. Y han estado en grupos más complicados que en este 2022. Y yo entiendo que esto solo queda en la estadística. En los acontecimientos previos. Es como decir que Francia tiene que quedarse en grupos. Porque eso lo dice la maldición. Eso pasó en los últimos años. Con el vigente campeón del mundo. Y en el caso de México. No estamos argumentando el por qué realmente México tiene que superar los octavos. Sino que nos aferramos a que ya ha habido casos. Y este será uno más. Pero ya sin mucho rollo. Vamos a ponerle que quizás avanzan a los octavos. Siendo que me voy a arrepentir de ponerlos aquí. Insisto. Si el mundial fuera mañana mismo. México es muy probable que sí se queda fuera. Marruecos. Tiene algunos nombres interesantes por ahí. Como el de Bono. Portero del Sevilla. Sobre todo Hakimi del PSG. Entre otros más. En el contexto africano. Obviamente van a destacar muchísimo. Pero en una copa del mundo. Solo dan para fase de grupos. No los pondría últimos. Eso sí. Gana. Otra selección africana. Que buscará quitarle el cupo. La segunda ronda. A Portugal. O a Uruguay. Probablemente se terminen quedando en grupos. Dinamarca. Hace un tiempo los pondría en. Solo pelear en octavo de final. Y así. Pero no puedo ser esquivo. El gran momento que pasan los daneses. Empezando en la Euro. Llegando a semifinales. En las eliminatorias. Junto a Alemania. Hicieron el puntaje más alto de todos. En la Liga de Naciones. Siguen siendo de lo mejor. Ahora junto a Países Bajos. Son tantos méritos juntos. Que parece ser que van a dar que hablar. Los pondría como animadoras del mundial. Y a Croacia también. Irán. Bueno. Casi todos sus jugadores son desconocidos sinceramente. Y ante ingleses, galeses y gringos. Serán la putita del grupo. Francia. Tengo un presentimiento. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora. España. Polonia. Esta con toda seguridad si es candidata seria a ganar el mundial. Por lo hecho en la Euro. Eliminatorias. Puntera en la Liga de Naciones. Vienen bien los de Luis Enrique. Polonia. Ahora mismo es más candidata que México. Siéndole Wandowski y Zielinski el mayor peligro en el ataque. No sé cómo va a ser el Memo Choa. El Tata tendrá que meter una línea de 5 quizás. Y nada. Si a México lo puse en quizás pasa octavo. Polonia obviamente también debería estar ahí. Gales. La van a tener complicada con Estados Unidos. No imposible. Podría pasar cualquiera. Sinceramente va en el escaño de las mayorías. Senegal. Bueno, al principio hablaba de Senegal. Como les decía, es la campeona de África. Tienen una nómina mejor que la media sudamericana. Y muy por arriba de cualquier selección africana. Destacando uno de los mejores porteros del mundo. Como Mendy. Ni qué decir de Sadio Mané. Están también Koulibaly. Dialog del PSG. Sar del Watford. Entre otros más. Y con la experiencia del Mundial anterior. Donde se quedaron en fase de grupos. Es una oportunidad perfecta para una revancha. Para redimirse de Rusia 2018. Yo la pondría como selección animadora del Mundial. Estados Unidos. Probablemente avance en el grupo. También manejan una nómina de buen nivel. Bueno, para el contexto que les toca. Por último tenemos a Uruguay. Con una camada de jóvenes increíble. Qué cambio generacional se le vino a la Celeste. Con futbolistas que la vienen rompiendo en sus clubes. Y no lo pongo más alto porque hasta ahora no vimos a esta Uruguay de Alonso enfrentar a un rival de la elite. En ese aspecto sería irresponsable ponerlo en el segundo escaño, por ejemplo. Solo por ganarle a Paraguay, Venezuela, Perú, México. O sea... Pero según la descripción que di, puede estar en el tercero. Sí podría ocupar ahí. Bueno gente, este es mi tier list. ¿Concuerdan? ¿No concuerdan? ¿Le harían alguna modificación? ¿O quedó bien tal y como está? Un saludo y... Chao.